4 de la mañana y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando de mi madrecita santa Mi vieja estará endiablada, pero eso a mi no me espanta Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un cabrón mañoso Que barbaridad, voy echado yo a lo peligroso Y él no va a negar, te tocó una chulada de esposo Ya casi está amaneciendo y aquí ando de parrandero Se me subieron las colpas, de quien será ese chipeo De veras no me di cuenta, o lo traía de sombrero Ándale vieja, levántate de la cama Prende la estufa, caliéntame la botana Que barbaridad, mira el sol que bonita mañana Y él no va a negar, tú no atiendes al hombre que te ama Ya casi está amaneciendo y aquí ando otra vez borracho La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Mi vieja quiere dejarme, dice que es borbato gacho Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Esa gordita me coquetea en ese reloj Que barbaridad, de tan guapo ya ni me conozco ¿Quién no va a negar, te tocó una chulada de esposo?